Esto es para todas las camionetas, a gozar con caramelo ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota, ¿dónde has estado? Gaviota, ¿qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, Gaviota, ¿tú has llorado? Gaviota, ¿tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar, si me quieres porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansaras, locura regresar, el mundo abre sus puertas, te puede arrollar Si un día te cansaras, locura regresar, el mundo abre sus puertas, te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres, Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres, Gaviota, vuelve a tu nido ¡Rico! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota, ¿dónde has estado? Gaviota, ¿qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, Gaviota, ¿tú has llorado? Gaviota, ¿tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar, si me quieres porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansaras, locura regresar, el mundo abre sus puertas, te puede arrollar Si un día te cansaras, locura regresar, el mundo abre sus puertas, te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres, Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota